Paula, hace dos siglos la principal causa de mortalidad tenía que ver con las pandemias y las enfermedades. Hoy, esa relación ha cambiado y los accidentes de tránsito se han convertido en un problema de salud pública. Así es, y es que en el área metropolitana de Bucaramanga, en los primeros seis meses del año, más de 40 personas han perdido la vida en accidentes donde ha estado involucrada una moto. Enseguida, el panorama de esta problemática. El creciente número de personas muertas por accidentes de tránsito en el área metropolitana de Bucaramanga tiene en alerta a las autoridades, pues entre enero y abril de este año han muerto 39 personas a causa de estos hechos, un 8% más que el año pasado en el mismo periodo. Hemos logrado establecer que el incremento en el área metropolitana, sobre todo, se evidencia en municipios como Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. Un ejemplo, en Piedecuesta hemos tenido un aumento del 300% de las muertes violentas en accidentes de tránsito. Según el más reciente informe de medicina legal, un 75% de las muertes están involucrados motociclistas, ya sea como conductores o pasajeros. La segunda víctima serían los peatones, quienes mueren siendo atropellados por vehículos de carga pesada y articulados de transporte público. El instituto hace un análisis de si existe alguna circunstancia que pueda llevar a esa muerte. Ejemplo, consumo de sustancias psicoactivas. A nosotros nos preocupa mucho el hecho de que si bien estamos realizando muchas campañas para prevenir el uso del alcohol en los conductores, se nos está olvidando que nuestra sociedad ya utiliza otras sustancias psicoactivas diferentes al alcohol. No, el motociclista es el que mayor índice de accidentalidad tiene en la ciudad de Bucaramanga. De 20 accidentes, 15 hay motociclistas involucrados. Infortunadamente la bimortalidad, la lesión, la muerte, están presentes en estos accidentes. Para el primer trimestre del 2015 tenemos reportado 39 muertes. De estas, 28 corresponden a hombres y 11 corresponden a mujeres. Contrario al año 2014, la participación de las muertes en mujeres era menor y hemos visto como año tras año va incrementando el número de muertes violentas en asiente de tránsito donde está involucrada una mujer. Esto obedece al mayor uso de estos medios de transporte por parte de las mujeres. Mientras tanto, los habitantes expresan su opinión acerca de esta problemática sin encontrar un verdadero culpable. La movilidad de las motos es tremenda. Hay mucho, demasiado mototaxi y mucha imprudencia avial, sobre todo en las motos y en Transmilenio y en los buses que aún todavía transitan acá en Bucaramanga. Las motos casi siempre están metidas en los accidentes. La movilidad en ciertos sectores y a ciertas horas es que se pone pesada, pero en sí hay buena movilidad, solo en las horas pico es donde no se puede avanzar rápido. Pero no es también culpa de todos los motociclistas, no. Por ejemplo, yo que días venía, subía de Girón hacia Bucaramanga y venía por la parte de semáforos que hay ahí en el barrio de Bucaramanga y un taxi me cerró, me mandó para el separador. Gracias a Dios y a la divina madre yo me sostuve bien controlándome. Si no, me tira para el separador y ahí me mato. Los trancones, debido a las horas que se adelantan en la ciudad y al crecimiento cada vez más acelerado del parque automotor, particularmente el de las motos que ocupa un 56% del total de vehículos del área metropolitana hace que la movilidad colapse y aumente los accidentes en las vías de la ciudad. Bucaramanga pasó de ser un pueblo, entre comillas, donde el tráfico era como muy tranquilo, muy relajado, a tener un tráfico caótico. No hay respeto a las normas de tránsito, aparte de eso los afanes de la gente, los trancones que hay, las demoras que hay en las obras que están haciendo en la ciudad, la falta de civismo, la falta de pensar en el otro, entonces eso hace que haya mucha imprudencia al manejar. En el área metropolitana de Bucaramanga existen zonas específicas donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes de tránsito. Entre ellas están la glorieta del Estadio Alfonso López, los bulevares Santander y Bolívar, la calle 105 en Provenza y el retorno de Magpollo vía Pidecuesta. En las horas valle el tráfico aminora bastante y la frecuencia de la accidentalidad no es la constante, la hora pico sí, infortunadamente el accidente es normal por el flujo vehicular. En las congestiones grandes no hay accidentalidad, lo que sucede es que se hacen los recorridos con menor velocidad y entonces eso evita estos accidentes de tránsito. La gente ha tomado el vehículo, sea la moto o el carro, casi como un arma para agredir al otro. Es decir, que la intervención, con estas cifras que nosotros le damos a las autoridades para que le dicen intervención en esos sitios críticos. También hacemos un estudio epidemiológico de cuáles son las partes de cada municipio que genera mayor riesgo para que las autoridades administrativas tomen algunas medidas. Se hacen medidas como semáforos, reductores de velocidad o campañas de prevención de velocidad en esos momentos. Hay un sitio bastante complicado para nosotros que es la carrera 21 y 22 con calles 10 y 11 allá en el sector de San Francisco. Son cruces que a pesar de estar señalizado, allá también se han visto involucrados buses de metrolínea en la accidentalidad. Y es que el sistema integrado de transporte masivo metrolínea también ha estado involucrado en este tipo de hechos. Sin embargo, la mayoría de los casos se han dado porque vehículos particulares, servicio público y motocicletas invaden el carril exclusivo de metrolínea. Sobre todo en las metrolíneas son los peatones los que están involucrados en las muertes. Por ejemplo, en Bucaramanga nosotros tenemos como peatones muertos en lo que llevamos el primer trimestre de 2015, seis peatones muertos. Constantemente tenemos accidentes de tránsito en los cuales se van involucrados buses del sistema de transporte masivo metrolínea. Aquí en los patios, como ustedes pueden dar cuenta, hay vehículos por accidente con muerto y con lesiones. En el caso del sistema de transporte masivo, particularmente los accidentes más graves los hemos tenido en el carril exclusivo, por invasión de particulares al carril exclusivo en donde los vehículos van a una velocidad pues muy alta porque supuestamente no deben tener ninguna interferencia. El sistema como tal tiene unos carriles específicos, especiales, el cual es invadido por los motociclistas, por vehículos automotores, por peatones y ahí es donde están los accidentes. Ellos tienen diseñado unas rutas específicas, especiales en las cuales no necesitan hacer cruces prohibidos, simplemente cumplir con la normatividad. Ahí el inconveniente es del motociclista y el conductor normal que invade las paradas donde están diseñadas y dispuestas para hacerlo y tienen que hacer unos cambios bruscos que pueden generar accidentalidad. Ya sea por la imprudencia de los peatones, el afán de los conductores, el incumplimiento a las normas de tránsito o el egoísmo colectivo en la vía, en Bucaramanga los accidentes de tránsito se convirtieron en la causa número uno de muerte, sobrepasando las cifras de homicidio. Con las cifras de mortalidad por accidentes de tránsito a tope, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga espera que con campañas de sensibilización como la del Año Amarillo y con la finalización de las obras del tercer carril, la movilidad fluya y disminuya el número de fallecidos por esta causa.